En las cumbres de un verde mezquite, tristemente cantaba un jilguero Y decía en sus cantares tan triste, como daña un amor traicionero Por lo poco que pude entenderle, son sus penas igual que las mías Porque yo que sí supe quererle, sin pensar en que me olvidaría Vuelve, vuelve, bien de mi vida, mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda querida, por lo pasado yo te perdono ¡Adiós! ¡Adiós! Música Por lo poco que pude entenderle, son sus penas igual que las mías Porque yo que sí supe quererle, sin pensar en que me olvidaría Vuelve, vuelve, bien de mi vida, mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda querida, por lo pasado yo te perdono ¡Ihh! ¡Ohhh! 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 ¡Oh, ohhh! Música Cielo azul, cielo núcleo, cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado para vivir más contento, para vivir más contento Soy el hombre más dichoso cuando tú estás a mi lado Hasta el sueño se me quita aunque esté bien desvelado, aunque esté bien desvelado Por un brujo más seco Cielo azul Un pintor pintó una rosa, él me dio dos alegrías Pero no hay pintor que pinte los ojitos de María, los ojitos de María Un pintor pintó una rosa, él me dio dos labelitos Pero no hay pintor que pinte lo negro de tus ojitos, lo negro de tus ojitos Música 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 Lígnita hermosa, linda vas creciendo, como los cafomos que se encuentran en la flor Tú, mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando con grande fervor Anos pasados yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí Tú, mi chiquitita, finge no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí ¡Ahí estuvo!